En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios Vamos a estar leyendo en el capítulo 10 Primera de Corintios, capítulo 10 Vamos a leer desde el 1 hasta el 13 La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu Y su letra dice Porque no quiero hermanos que ignoréis Que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar Y todos comieron el mismo alimento espiritual Y todos bebieron la misma bebida espiritual Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo Pero los demás de ellos no se agradó Dios Por lo cual quedaron postrados en el desierto Más estas cosas sucedieron como ejemplo Para que nosotros, para nosotros Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron Ni seáis idólatras como alguno de ellos Y está escrito Se sentó el pueblo a comer y a beber Y se levantó a jugar Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron Y cayeron en un día Veintitrés mil Ni tentemos al Señor Como también algunos de ellos le tentaron Y perecieron por las serpientes Ni murmuréis como alguno de ellos Murmuraron y perecieron por el destructor Y estas cosas les aconteció como ejemplo Y están escritas para que amonestarnos a nosotros A quienes han alcanzado los fines de los siglos Así que el que piensa estar firme Mira que no caiga No os ha sobrevenido ninguna tentación Que no sea humana Pero fiel es Dios Que no os dejará ser tentados Más de lo que podéis resistir Si no quedará también Juntamente con la tentación La salida para que podáis soportar Oremosle al Señor Para que sea el Señor usando mi vida Digámosle Dios y Padre Que estás en los cielos Santificado sea su nombre Señor Vengo delante de su presencia Señor Contrito y humillado delante de usted Señor Porque sin usted nada puedo hacer Señor Le pido que ponga palabras en mi boca Señor Ponga palabra Dios mío Para que salves al perdido Para que levantes al caído Para que sanes al enfermo Padre bueno le alabamos Le bendecimos Le damos toda gloria y toda honra Padre Atamos toda artimaña del diablo Señor Bendito Dios Sea usted glorificándose En esta hora Porque se lo pedimos en el nombre Poderoso de Jesús de Nazaret Gracias le damos Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén Siéntense hermanos La verdad es que cuando Estaba oyendo esas alabanzas Hermanos tan maravillosas Yo cada vez que Que vengo Me gusta adorar al Señor Y después de que Adoramos al Señor Digo yo viene lo bueno Viene la palabra de Dios Hermanos algo parecido Al azadón soy yo Porque me gusta recibir Pero hoy me tocó ser pala hermano Hoy me toca quedar De lo que Dios me ha dado Tal vez no es buena La comparación hermanos Pero es la verdad A veces es mejor Estar ahí sentado Tranquilito oyendo Ver que Dios nos va a decir Porque sea como sea algo Dios nos va a hablar Amén Y el tema de esta oportunidad Hermanos Aquí la Biblia dice Amonestaciones contra la idolatría Pero yo le puse Pero yo le puse hermano Los pecados Que entristecen a Dios Los pecados que entristecen a Dios La verdad hermano que todos los pecados Entristecen a Dios Pero aquí en este pasaje que leímos Dice porque no quiero hermanos Que ignoréis de vuestros padres Todos estuvieron bajo la nube Y todos pasaron el mar Y meditaba yo en el pueblo de Israel El pueblo de Israel estaba cautivo En Egipto En Egipto Y hermanos Y en una oportunidad Clamaron a Dios Para que lo sacara de ese lugar O para que se terminara Esa esclavitud Pero Dios como es bueno Grande y misericordioso O yo hermanos El clamor de su pueblo Y dice la Biblia de que Escogió a Moisés Como libertador Fíjese que Dios hermanos Los planes de él a veces Nosotros no lo podemos entender Pero porque escogió a Moisés Porque Moisés había crecido En ese palacio Había crecido en Egipto Y era el hombre indicado Para poder sacar Al pueblo de Israel De ese lugar Porque el hermano Se le hacía fácil Poder llegar al faraón Y decirle Lo que Dios iba a decirle Pero fíjese Como pasan las cosas Moisés Tuvo que cometer Un pecado Cometió un delito De haber matado A un egipcio Y por eso salió Huyendo Y fue a dar hasta Madian Pero allá hermanos Ya no era príncipe Ni era de los De los favoritos Del rey Sino que ahora era Pastor de ovejas Y entonces El Señor lo escoge Y lo manda Con esa misión Especial Como decía En la predicación Del día lunes El hermano Fernando Con una misión Especial hermanos De que fuera A libertar Ese pueblo Que estaba cautivo En Egipto Y ustedes saben Todas las plagas Que le vino Al faraón Pero Dios Hacía que endureciera El corazón De el faraón Para que no dejara Salir Al pueblo De Israel Lo quería Tener allí Esclavizado Así como los tenía El enemigo Allá en el mundo Hermano Que no los quería Soltar Y a veces Hay algunos Que están aquí Y Satanás Les está soplando Hermano De que no Se acerquen A Dios Pero fíjese hermano El último Plaga La última plaga Que manda Dios Al faraón Es la muerte De los primogénitos Y yo pensaba En todas las plagas Que mandó El Señor Al pueblo De Egipto Con qué propósito Lo hacía Lo hacía Para que El pueblo De Israel Fuera Testigo Ocular De que vieran Los prodigios Y los milagros Que Dios Hacía Para que Con esa mano Poderosa Él los iba a sacar De esa esclavitud Eso quiero Que entienda Aquel amigo Que hoy Que hoy ha Venido De que Si usted Sale del Mundo Egipto Representa El mundo Yo le digo Que no se va A arrepentir Y va a ver La mano Poderosa Hermano Bien hermanos Y la última Plaga Y mata Todos los Primogénitos De Egipto Y el Pueblo De Israel No le pasaba Nada De todas De todas De todas Esas Plagas Ustedes Lo saben Muy bien Entonces Hermanos Y viene Y el faraón Quizás ya Contrito Dijo Bueno Que se vayan De aquí Y ya Ya no los Quiero ver Váyanse Con su Familia Con su Ganado Váyanse Con todo Lo que Tienen Me imagino Hermano Que las Casas No se La llevaron Porque Pesaban Mucho Pero Hermanos Vinieron Los Egipcios Y le dieron Oro Y plata Es que Venir Al Señor Hermano Yo le digo Es maravilloso El Señor Nos bendice Grande Y poderosamente Y sale Hermano Todo el Pueblo De Israel Con Moisés Y llegan Hasta donde Está el Mar Yo me imagino Ver ese Pueblo Hermano Allí En ese Lugar Cuando Dios Le pone Al faraón Y le Endurece El corazón Y dice Bueno Me mataron Al primogénito Al heredero Yo voy a mandar A que los Vayan a matar Y sale Aquel Ejército Del faraón Tras de Israel Y yo me Imagino Hermano De que Era como Que si yo Solo Estuviera Aquí Y venía Hermanos Todos los Soldados Del faraón Y ese Pueblo No había Que hacer Ahí Hermano Yo me Imagino Que aquellos Que no Habían Clamado A Dios Se Pusieron A Clamar A Dios De todo Corazón Señor Libértanos De este Peligro Que hoy Si no Nos van A perdonar Aquí Nos van A terminar A todos Porque así Es el Pueblo De Israel Y nosotros Somos Igualitos Parecidos A ellos Veían Hermanos Los milagros Que Dios Había Hecho No se Imaginaban De que Dios Podía Hacer Otro Milagro En ese Lugar Así Como Aquellos Que venían Por el Desierto Me Imagino Que Venían Ya Cansado Que No Podían Y le Decían Señor Ayúdame Padre A pasar A la Frontera Al otro Lado Yo Quiero Estar Allá En Estados Unidos Señor Y Cuando Esté Allá Yo Le Voy A Servir Padre Oh Bendito Dios Ayúdame Padre Pero Hermano Cuando Dios Hace Ese Milagro Y Lo Pasa Cuántas Veces Vinieron A la Iglesia Ya No Están Aquí Hermano Ya Se Fueron De La Iglesia Solo Vinieron Como Unas Dos O Tres Domingos Y Se Fueron Porque De Esos No Hay Aquí Porque Si No No Es Con Ustedes Hermano Porque Ustedes Aquí Están Ustedes Le Han Cumplido A Dios Hermano Y Entonces Viene Dios Y Le Dice A Moisés Pon Esa Vara Sobre El Mar Y Ese Mar Se Va Abrir Y Hermano Otro Milagro Otro Era Hermano Algo Que En Realidad El Pueblo De Israel Era Testigo Ocular De Aquella Maravilla Que Estaba Viendo Imagínese Usted Ir Por El Lugar Está Ahí En El Desierto O Está En El Lugar Donde Está El Mar Y No Aquella Agua Se Va Abriendo Para Un Lado Y Para El Otro Wow Yo Me Imagino Yo He Visto En La Película Hermano Y Se Ve Bien Alto Así A Saber Cómo Sería La Profundidad De Ese Mar Pero Hermano Ellos Dice Dice Que Pasaron En Seco Hasta El Otro Lado Miren Qué Maravilloso Es Dios Qué Lindo Es Dios De Verdad Yo Andaba Trabajando Y Andaba Meditando Oh Bendito Dios Qué Lindo Eres Usted Padre Y Nosotros Qué Desagradecidos Somos Y Ustedes Saben La Historia Pasa El Último Y El Mar Se Cierra Y Qué Pasó Con El Ejército Yo Creo Que Allí Están Todavía Dicen Que Hace Poco Todavía Estaban Hallando Restos De Allí En El Mar Allí Los Andaban Buscando Si Hermano Así Obra Dios Así Obra Dios Pero Hermano Cuando Nosotros Venimos Venimos a la Iglesia Y a veces Hermanos Como Hay algunos Predicadores Que pasan Aquí Lo Dicen Y es Verdad Algunos Están Aquí Pero Su Mente No Está Aquí Están Más Presentes Los Que Están Ahí En Las Redes Sociales En Youtube En Facebook Estoy Seguro De Que Ellos Están Pendiente De Todo Movimiento De Cómo Usted Está Si Está Bostezando Está Durmiendo O Si Está Con El Pie Cruzado O Cómo Está Ellos Están Dando Cuenta Porque Ellos Están Más Pendiente Que Nosotros Que Estamos Aquí Porque No Quiero Hermanos Que Ignoréis Que Vuestros Padres Todos Estuvieron Bajo La Nube Y Todos Pasaron El Mar Por Medio De Algunos De Los Personajes Del Antiguo Testamento Y De Sus Experiencias Hemos Visto Hasta Ahora Cuáles Fueron Las Consecuencias Desastrosas Del Pecado Original Del Hombre Y La Maldad Resultante Después De Su Alejamiento De Dios El Señor Aborrece El Pecado Y Se Entristece De Manera Especial Cuando Sus Hijo Incurren En Él Hermano Es Que El Pueblo De Israel Había Caído En Una Situación Tan Difícil Imagínense Que Todo Lo Que Había Pasado Ahora Hermanos Moisés Tiene Que Ir Hermanos A A Recibir Las Tablas De La Ley Pero Él Se Está Un Tiempo Allá Y En Ese Tiempo Que Él Está Allá Hermanos El Pueblo Estaba Desesperado Y Decía Este Moisés Ya No Viene Porque No Nos Hacen Dioses Para Que Nos Acompañen Imagínense Hermanos Yo Pienso Que Todavía Hay Cristianos Que Andan La Magnífica En La Cartera Algunos Algunos Andan La Cadena Con El Cristo Aquí Colgando Hermano Así Estaba Este Pueblo De Israel Quiero Que A La Hermana Tal Vez Me Ayuda Allí En Éxodo 32 Vamos A Leer De Lo Que El Pueblo De Israel Hizo Hermanos Dice Viendo El Pueblo Que Moisés Tardaba En Descender Del Monte Se Acercaron Entonces A Aarón Y Le Dijeron Levántate Haznos Dioses Que Vayan Delante De Nosotros Porque A Este Moisés El Barón Que Nos Sacó De La Tierra De Egipto No Sabemos Que Le Haya Acontecido Y Aarón Les Dijo Apartad Los Arcillos De Oro Que Están En Las Orejas De Vuestros Mujeres De Vuestros Hijo Y De Vuestras Hijas Y Tráedmelo Entonces Todo El Pueblo Apartó Los Arcillos De Oro Que Tenían En Sus Orejas Y Los Trajeron A Aarón Y Los Tomó En Las Manos De Ellos Y Le Dio Forma Con Burril E Hizo De Ellos Un Becerro De Fundición Entonces Dijeron Israel Entonces Tus Son Tus Dioses Que Te Sacaron De La Tierra De Egipto Imagínese Hermano Y Viendo Esto Aarón Edificó Un Altar Delante Del Becerro Y Pregono A Aarón Y Dijo Mañana Será Fiesta Para Jehová Y Al Día Siguiente Madrugaron Y Ofrecieron Holocausto Y Presentaron Ofrendas De Paz Y Se Sentó El Pueblo A Comer Y A Beber Y Se Levantó A Regocijarse Entonces Jehová Dijo A Moisés Anda Desciende Porque Tu Pueblo Que Sacaste De La Tierra De Egipto Se Ha Corrompido Pronto Se Ha Apartado Del Camino Que Yo Les Mandé Se Han Hecho Un Becerro De Fundición Y Lo Han Adorado Y Le Han Ofrecido Sacrificio Y Han Dicho Israel Estos Son Tus Dioses Que Te Sacaron De La Tierra De Egipto Ahí Déjenme Imagínese Hermanos Como El Pueblo De Israel Estos Son Los Dioses Que Te Sacaron De La Tierra De Egipto Y Cuando Estaban Viendo Hermanos Que Moisés Había Sido Mandado Por Dios Para Que Lo Sacara De Ahí Con Mano Poderosa Y Con Mano Fuerte Que Habían Visto Hermano Habían Sido Testigos Oculares De Todo Lo Que Había Pasado De Todas Las Enfermedades De Todos Los Males Y Que A Ellos No Les Había Pasado Nada Y Les Abrió El Mar Y Todavía Hermanos Estaban Diciendo Que Los Ídolos Así Habemos Hoy En Día Personas Que Pensamos Que Hermanos Que No Es La Realidad Estamos Viendo El Cambio Que Ha Habido En Nuestra Familia Y Por Eso Yo Dije Al Principio De De La Hermana De Boston Massachusetts Con Esa Familia Y Esa Familia Está Trayendo Más Personas A Cristo Mire Cómo Trabaja Dios Y Si Usted Está Aquí Y Yo Hermano Es Porque Dios Nos Sacó De La Podridumbre Donde Nosotros Estábamos En El Mundo Y Ahora Nos Tiene Aquí Hermano Bien Vestido De Saco De Corbata Hermano Hablando La Bendita Y Poderosa Palabra De Dios Entonces ¿Por qué Debemos Hermanos De Creer A Los Cuentos Del Mundo Pero Hay Muchos Hermanos Que Mejor Se Partan Por Allá Y Les Da Pena Decir Que Son Cristianos Aún Hasta En El Trabajo La Verdad Que Es Tiempo Hermanos De Que Nosotros Nos Paremos Bien En La Roca Inconmovible Que Es Cristo Hermano Porque De Un Momento A Otro La Trompeta Va A Sonar Y Los Que Hemos Sido Redimidos Con La Sangre De Cristo Volaremos Con Él Les Tengo Buena Noticia Para Los Amigos Para Aquellos Que Vinieron Hoy No Sé Si Hay Amigos Invitados Hermanos Hay Una Gran Invitación Para Las Bodas Del Cordero Y Para Eso Hermano Solo Se Necesita Un Requisito Que Este Anotado En El Libro De La Vida Y Hoy Lo Puede Hacer Hoy Puede Venir A Él Y Decirle Señor Ahora Aquí Estoy Yo Yo Quiero Que Me Anoten El Libro De La Vida Porque Yo Quiero Estar En Esas Bodas Yo Quiero Ser Uno De Sus Invitados Que Lindo De Verdad Hermano Yo Solo Me Lo Imagino Ese Día Maravilloso Cuando Nosotros Estemos Ahí En Esas Bodas Y Allí No Se Va A Colar Nadie Hermano Solo Porque Su Papá Es Cristiano Va A La Iglesia Sirve En La Iglesia No Hermano Lo Sentimos Muchos Pero Aquí Hay Un Requisito Aquí Hay Que Venir Y Venir Contrito Y Humillado Y Decirle Señor Eme Aquí Señor Aquí Estoy Yo Quiero Estar Presente En Esas Bodas Maravillosas Que La Gloria Y La Honra Sea Para Nuestro Dios La Verdad De Que Dios Es Bueno Hermano Como Nos Viene Hablando Imagínese El Domingo El Poder Del Perdón Y Hermano Esa Pesca Milagrosa Créame Lo Que Yo Lloré Yo Cuando Vi La Hija Del Hermano Como Que Si Era Mi Hija Que Estaba Aquí Y Yo Quizá Llorando Vine A Abrazarla Y Los Felicite A Todos Hermanos Que Así Fueran Todos Los Domingos Hermanos Que Vengan Almas A Cristo Pero Para Eso Tenemos Que Orar Tenemos Que Ayunar El Día Sábado Hay Que Venir A La Hermanos A Orar Por Por Esas Almas Que No Conocen De Dios Y Aunque No Venga Hermano Pero Ore En Su Casa Yo Sé Que Algunos No Pueden Pero Los Que Podemos Vengamos Pero Es Tiempo Hermano Hoy Estamos En Los Últimos Tiempo En Los Últimos Tiempos Donde Nosotros Si Andamos Como Dicen Medios Atinta Dice El Hermano Héctor Hermano Es Mejor Que Nos Afirmemos No Nos Avergonzamos Del Evangelio Hablemos De La Palabra De Dios Aquel Que No Lo Conoce Porque Si No Lo Hacemos Hermanos Si Los Avergonzamos Del Evangelio Dice La Palabra De Dios Que Él Se Avergonzará De Nosotros Y Yo No Quiero Eso Para Mí A Mí No Me Importa Que Me Digan El Aleluya Como Dice Aquel Canto Hermano La Verdad Es De Que Nosotros Cada Día Debemos De Ponernos A Cuentas Con Dios Porque El Señor Es Maravilloso Los Pecados Que Entristecen A Dios El Humanismo Es El Ídolo De Los Incrédulos Que Aseguran Que No Hay Dios Estos Han Puesto Demasiada Confianza En Su Inteligencia Humana Y En Sus Propias Capacidades Pero En Su Pero Pero Su Destino Final No Puede Ser Otro Que El Juicio De La Condenación También Es Posible Que Aún Los Hijos De Dios Los Cristianos Tengamos Ídolos El Pecado De Codicia Es Idolatría Dice El Verso 6 Aquí Mas Estas Cosas Sucedieron Como Ejemplo Para Que Nosotros Para Que No Para Que No Codiciemos Cosas Malas Como Ellos Codiciaron Hermanos Algunos Piensan Que Idolatría Solamente Es ir Adorar Un Muñeco La Verdad Que Idolatría Puede Ser Su Esposa Puede Ser Su Esposo Puede Ser La Fama Algunos Quieren Ser Famosos Y Es Idolatría Saben Que El Que Quiere Ser Famoso Hermano Anda La Moda Quiere Peinarse A La Moda Quiere Hacer Todo Lo Que Está Actualmente Pero La Verdad Es Que Hermano Es Idolatría Y Eso A Dios No Le Gusta Y Por Eso Es Que Dios Nos Habla Y Como Decimos A veces Yo En Una Oportunidad Hablaba De Que Si La Biblia Era La Palabra De Dios Y Yo Cuando Leo La Palabra Es Como Que Si Dios Me Está Diciendo Las Cosas A Mi Entonces Si Dios Nos Aconseja De Que No Seamos Idólatras No Seamos Idólatras Es Posible Que Un Billete De A 25 Colones Que Teníamos En El Salvador Puede Ser La Idolatría Hermano Si Yo Estaba Pensando En Eso También Yo Tenía Un Dinero Guardado De A 5 De A 10 De A 25 De A 50 Pero Yo Creo Que Ya No Están Y Yo Decía Cuando Lleguen Le Voy A A Mi Hijo Porque Tu Un Hijo Allá En Mi Casa En El Salvador Y Le Voy A Decir Que Para Que Me Lo Gastó Yo Lo Quería Para El Recuerdo Pero Al Final Que Importa Ya Eso Es Como Que Fuera Idolatría Es Bueno Tener Recuerdo Hermano Pero Si Se Gastó Se Gastó Es La Verdad Debemos De Vivir El Momento Que Importa Lo Que Pasó Hace Tiempo Hermano La Verdad Que Debemos De Vivir El Momento Santificarnos Para Dios Que El Señor Nos Ayude Cuando El Hermano Me Llama Que Me Tocaba Predicar Hoy Bendito Dios Decía Yo Si A Mi Me Gusta Estar Sentado Allá Padre De Que Predico Y Me Pongo Hermano Hasta Nervioso Y Digo A Sudar Y Buscar A Ver Que Es Lo Que Voy A Hablar Bueno Y Vino Un Pensamiento A Mi Porque Te Preocupas Abre La Biblia Y Léala Y Ese Es Lo Que Tenemos Que Hacer Hermanos Abrir La Palabra De Dios Y Leerla Y Él Nos Hablará A Nosotros Para Que Nosotros Acá Vengamos Y La Hablemos Ese Es Lo Que Quiere Dios Bendito Sea Su Nombre Israel Había Cometido Tanto Pecado De Idolatría Podemos Ver En Ezequiel 14 4 Y 5 Ezequiel 14 4 Y 5 Quizás Desde El 1 Vamos A Leer Del 1 A Ver Que Dice El 1 Vinieron A Mí Alguno De Los Ancianos De Israel Ezequiel 14 Si Ezequiel 14 Vinieron A Mí Alguno De Los Ancianos De Israel Y Se Sentaron Delante De Mí Y Vino A Mi Palabra De Jehová Diciendo Hijo De Hombre Estos Hombres Han Puesto Sus Ídolos En Su Corazón Imagínense Hermano Y Han Establecido El Tropiezo De Su Maldad Delante De Su Rostro Acaso Deseo En Modo Alguno Consultado Por Ellos Háblales Por Tanto Y Diles Así Ha Dicho Jehová El Señor Cualquier Hombre De La Casa De Israel Que Hubiere Puesto Sus Ídolos En Su Corazón Y Establecido El Tropiezo De Su Maldad Delante De Su Rostro Y Viniere Al Profeta Yo Jehová Responderé Al Que Viniere Conforme A La Multitud De Sus Ídolos Imaginen Multitud De Ídolos Hermano Para Tomar A La Casa De Israel Por El Corazón Ya Que Se Han Apartado De Mí Todos Ellos Por Sus Ídolos Por Tanto Día La Casa De Israel Así Dice Jehová El Señor Convertidos Y Volveos De Vuestros Ídolos Y Apartad Vuestro Rostro De Todas Vuestras Abominaciones Si Usted Todavía Cree En Ídolos Hermano Si Hay Algo Que Todavía Hay Algún Residuo Reconcíliese Con El Señor Venga Al Señor El Señor Quiere Que Estemos Preparados Para Ese Día Yo Le Digo Señor Por Favor Ayúdame Si Hermano Porque Soy De Carne Y Hueso Igual A Usted Yo Sé Que Aquí Hay Muchos Hermanos Esforzados Hermanos Que Se Someten Pero Hay Algo Otros Hermanos Que Yo Pienso Que Todavía Andan Ahí Como Medios Ancochados Hermanos Si Porque No Están Bien Cocidos Tan Tibios Aunque Los huevos Tibios Son Algo Bueno Hermano A mí Me Gusta Yo No Sé Si A Usted Le Gustan Pero El Pecado Del Adulterio Y De La Inmoralidad Sexual Estos Pecados También Entristecen A Dios Más De 24 Mil Israelitas Murieron En Un Solo Día Bajo El Juicio Divino Cuando Pecaron Con Mujeres Moabitas Mientras El Pueblo Acampaba En Sitín Veamos Número 25 Del Uno Al Nueve Números Capítulo 25 Moraba Israel En Sitín En El Pueblo Y El Pueblo Empezó A Fornicar Con Las Hijas De Moab Las Cuales Invitaban Al Pueblo A Los Sacrificios De Sus Dioses Y El Pueblo Comió Y Se Inclinó A Sus Dioses Así Acudió El Pueblo Abba El Furor De Jehová Se Encendió Contra Israel Y Jehová Dijo A Moisés Toma Todos Los Príncipes Del Pueblo Y Ahórcalos Ante Jehová Delante Del Sol Y El Ardor De La Ira De Jehová Se Apartará De Israel Entonces Moisés Dijo A Los Jueces De Israel Matad Cada Uno Aquellos De Los Vuestros Que Se Han Juntado Con Baal Peor Y Aquí Un Varón De Los Higos De Israel Vino Y Trajo Una Madianita A Sus Hermanos A Ojo De Moisés Y De Toda La Congregación De Los Higos De Israel Mientras Lloraban Ellos A La Puerta Del Tabernáculo De Reunión Y Lo Vio Fines Hijo De Eleazar Hijo Del Sacerdote Aarón Y Se Levantó De En Medio De La Congregación Y Tomó Una Lanza En Su Mano Y Fue Tras El Varón De Israel A La Tienda Y Los Alanceó A Ambos Al Varón De Israel Y A La Mujer Por Su Vientre Y Cesó La Mortandad De Los Hijos De Israel Y Murieron De Aquella Mortandad 24 Mil Se Da Cuenta Hermano Dios No Anda Jugando Usted Cree Que Por Bonito Nos Va A Perdonar Cuando Suene La Trompeta Solo Porque Iba La Iglesia Remanente Fiel Meditemos Hermano Meditemos Digámosle Al Señor Perdóname Señor Tenga Misericordia De Mi Señor El Señor No Perdonó Ni A Su Proprio Pueblo Y Me Llama La Atención Hermanos El Verso 8 Del Que Leíamos De Primera De Corintio Creo Ni Forniquemos Como Algunos De Ellos Fornicaron Y Cayeron Un Día 23 Mil Ni Tentemos Al Señor Como También Algunos De Ellos Tentaron Y Perecieron Por La Serpiente Ni Murmuréis Como Algunos De Ellos Murmuraron Y Perecieron Por El Destructor Póngale Atención Hermano Y Estas Cosas Les Acontecieron Como Ejemplo Y Están Escritas Para Amonestarnos A Nosotros A Quienes Han Alcanzado Los Fines De Los Siglos Esto Es Para Nosotros Como Ejemplo Para Nosotros Porque La Paga Del Pecado Es Muerte Por Lo Tanto No Sé Que No Sea Que Ya Este Muerto Usted Hermano Pidámosle A Dios De Que Nos Ayude Porque Esta Palabra Bendita El Señor La Dejó Para Que Nosotros La Escudriñabra Porque Dice Segunda De Pedro Capítulo 3 Versículo 9 Porque Dios Es Paciente Para Con Nosotros Queriendo Que Ninguno Perezca Sino Que Todos Procedamos Al Arrepentimiento Si Hay Alguien Aquí Que Todavía No Tiene A Cristo Pues Hoy Es El Día La Verdad Que Dios Es Paciente Para Con Nosotros Y Si Usted No Está Bien Con El Señor Pues Reconciliémonos Con El Señor Porque Es Mejor Hermano Que Importa Que Digan De Mi Si Yo Estoy Mal Con Dios Yo Voy A Pasar Yo Yo Me Reconcilio Con El Señor Porque Hermano La Verdad De Que El Día Que Esa Trompeta Suene Yo No Me Quiero Quedar Porque Eso Va A Ser Triste Y Lamentable Y No Hay Necesidad De Ser Profeta Hermano Y Ver Este Mundo En La Gran Tribulación Y Cómo Es Que Yo Estuve Allá En Iglesia Remanente Fiel Porque Fui Tan Duro De Servir Porque Fui Tan Cabezón Y No Pasé Es Mejor Que Nos Pongamos A Cuentas Con Dios Que El Señor Nos Ayude Que El Señor Tenga Misericordia De Nosotros Y Estas Cosas Les Acontecieron Como Ejemplo Y Están Escritas Para Que Para Amonestarnos A Nosotros A Quienes Han Alcanzado Los Fines De Los Siglos Así Que El Que Piensa Estar Firme Mira Que No Caiga Pídale A Dios Hermano Mantengámonos Allí Aunque Si Hermano Agatan Que Seba Y Arrastra Me Acuerdo Hermano Allá En El Cuartel Hermano Por Miedo Al Garrote Que Iba Detrás De Uno Hermano Allí Uno Haciendo Legreña Para Poder Llegar Hasta La Meta Porque Le Digo Hermano Si a usted Todavía No le Han Pegado Un Garrotazo Hermano Ya saben Adónde Va Y Hermano Está Bien Que Uno Se Ponga Así Y Y Cuando Viene El Garrotazo Uno Se Puede Quitar Un Poquito Pero No Hermano Allá Ponen A un Soldado A que Lo Agarre Y Que Lo Ponga Así Y Él Encima Y Hermano Y va Al Garrotazo Y Cómo No se Va a Escapar Si Hermano Mira Que El Que Este Firme Así Que El Que Piensa Estar Firme Mire Que No Caiga No 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 Os Ha Sobrevenido Ninguna Tentación Que No Sea Humana Pero Fiel Es Dios Que No No Os Dejará Ser Tentado Más De Lo Que Podéis Soportar Es De Que No Hay Escusa Hermano Dios No Lo Va A Poner Una Carga Que No La Podemos Llevar Si Nos Le Pedimos A Dios De Todo Corazón Ahí Vamos A Ir Hermano Ahí Vamos A Ir Adelante 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 A veces Yo Ha Visto El Hermano Pastor Que Viene Y Se Pone Así Y Dice Si Me Ven Así Es Porque Me Duele La Column Hermano Aquí Está Así Debemos De Ser Nosotros Pero Nosotros Apenas Un Dolorcito De Cabeza Y Déjenme Decirle Que Hermano Hoy Que Me Subo Al Carro Que Venía Para Acá Me Duele La Cabeza De Verdad Me Dolía Señor Bendito Y Me Toca Predicar Y Yo Con Dolor De Cabeza Pero Hermano Al Ver Los Niños Que Estaban Ahí Diciendo Y Hermano Hasta Sudé Me Me Ponen Hasta Nervioso Los Niños Se Pueden Los Libros De La Biblia Hermano De Verdad Eso Quiere Decir Que Nosotros Los Pongamos Las Pilas Verdad Si Los Niños Pueden Porque Nosotros Si Pueden Si Se Puede Claro Que Se Puede En El Señor Todo Lo Podemos Filipenses 4 13 Dijo El Texto Que Dijo Un Niño Hermano Todo Lo Podemos En Cristo Que Nos Fortalece Bendito Sea El Nombre Del Señor Le Doy Gracias A Dios Por Este Tiempo Que Me Ha Dado El Señor Voy A Dejar Con Nosotros A Nuestro Hermano Pastor Que Él Haga El Llamado Por Si Hay Alguien Que Esta Palabra Haga Impactado Su Corazón Solo Les Digo Hermanos De Que Le Pidamos A Dios Misericordia Y Que Oremos Uno Por Otros Y Oren Por De Verdad Que Si Que Dios Me Lo Bendiga Hermano Gloria A Dios Fuerte El Aplauso A Jesucristo Dios Le Bendiga Hermano Digno Gracias Mi Hermano Señor Le Colme De Bendiciones Gracias Damos A Dios Por La Palabra Que Dios Puso En Labios De Su Siervo Vamos A Estar De Pie Vamos A Orar Al Señor En Esta Noche Padre Muchas Gracias En El Nombre Del Señor Jesucristo Te Damos Gracias Mi Rey Por Tu Palabra Oh Gloria Al Señor Gracias Dios Mío Todas Esas Cosas Sucedieron Como Ejemplo Para Que Nosotros No Hagamos Lo Mismo Dice La Palabra Si Alguien Que Está Aquí Que Fue Invitado A Venir Al Culto Esa 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 Gracia Y La Mister Y Dios Que Ha Permitido Le Invitó Usted Mire A Dios Que Así Lo Es La Biblia Dice Que Dios Usa Lazos Humanos Para Atraerlos A Mi Eso Dice La Palabra Si Usted Está Aquí No Tiene A Cristo Esta Noche Corra A Los Brazos De Jesús Venga Aquí Al Altar Y Diga Quiero Aceptar A Cristo Como Mi Señor Y Salvador De Mi Alma Será Que Hay Alguien Esta Noche Para Cristo Será Que Hay Alguien Para Jesús Alguno Que Quizás Anda Apartado Del Camino Del Señor Y Sabe Que Necesita Reconcilio Usted Puede Venir También Al Señor Esta Noche Y Dile Señor Perdóname Quiere Venir A Jesús Alguien Quiere Reconciliar El Llamado Es Para Usted Venga Que El Señor Le Llama Ninguna Persona Que Entró Por La Puerta De Este Santuario Y Ha Estado Escuchando Esas Alabanzas Y La Palabra De Dios No Salga De Aquí Como Vino Sin El Perdón De Dios No Permita Que El Diablo Le Saque De Aquí Así Como Usted Entró Si Entró En Pecado Entró Perdido Esta Noche Usted Se Puede Ir Salvo Perdonado Por La Gracia Y La Aleluya Puede Sentarse Hermano Por Un Momento Tengo Aquí Un Sobre